Bueno, mira, somos el grupo de los 10 de Humboldt, que ya tenemos 26 años de trayectoria, y fuimos seleccionados con esta obra, Babilonia Nuestra de Cada Día, por Escena Santa Fecina, para hacer gira provincial. Con lo que se van a encontrar es con 13 maravillosos actores, contando una historia clásica, porque está basada en el grotesco criollo, de Armando Di Cépolo, gran autor argentino del siglo pasado, que cuenta la historia de los inmigrantes que llegaban desde distintos lugares, de Italia, de España, de Francia, que llegaban a buscar la América, acá en nuestra Argentina, y que se encontraban con algunos nuevos ricos que los empleaban. Así que tenemos esta historia que transcurre en la cocina, de la casa de unos nuevos ricos, en el año 1930, en Buenos Aires, pero que tiene tantas coincidencias con lo que actualmente se vive en nuestro país, que a través del humor y de la emoción van contando esta historia de los enfrentamientos, y de las relaciones, y de los sentimientos, de dos clases sociales diferentes. Qué rica obra para explorar todo en un entramado social e histórico y en un choque cultural también muy apasionante. Absolutamente. Y lo que nosotros hicimos fue tomar el original, que era Babilonia, una hora entre criados, recrearla, sacarle un poco del cocoliche, porque los extranjeros cuando llegaban hablaban bastante cruzados, entonces en la obra original de Armando Dicépolo, había muchos lenguajes que no se entendían. Así que nosotros ayornamos un poco esos lenguajes como para poder llegar al público de una manera más directa y no tan cerrada, y pusimos el acento, sobre todo, en los juegos de relaciones y de vínculos entre esos personajes que viven ahí aplastados por el mundo de los nuevos ricos, y además con un gran ritmo y con mucho humor. Así que la verdad es que hacemos esta, yo creo que es la función número 20 o más, estamos haciendo muchas funciones de Babilonia, la habíamos estrenado en el 2017, pero participamos del Festival Provincial de Teatro, uno de nuestros actores ganó mención a una de las mejores actuaciones, así que es una obra que queremos muchísimo y que la estamos llevando por todos lados de la provincia, y la verdad que con muy buenos resultados, con mucha alegría para los que nos ven y para los que estamos del otro lado. Seguro, y además pensar en que le escribió Enrique Santos Dicépolo, o Dicepolín, ¿cómo le llamaban? Armando, Armando Dicépolo, el hermano. Ah, el hermano, claro, porque el hermano fue el director teatral y dramaturgo, ¿no? Exactamente. Enrique fue compositor tanguero. Claro, el autor de Cambalache. Claro, sí lo ven. Y realmente Cambalache, Babilonia sería como una versión teatral del tango Cambalache. Ah, bien. Bueno, mucho más apasionante para ir a ver. Y coménteme algo a propósito de esta historia de ir recorriendo la provincia, que dentro del programa Escena Santa Fecina es una caricia para quienes se abrazan a expresiones artísticas, imagino, porque le dan la posibilidad de pisar otros escenarios, de exponer su arte, de ser reconocidos en otros lugares, más allá de los habituales de cada pueblo, de cada ciudad, que constantemente lo hacen. Digo, trascender estas pequeñas fronteras e ir un poquito más allá, me imagino que es muy gratificante. Sí, la verdad es que el programa, los programas que ha implementado Escena Santa Fecina a través del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia desde hace ya varios años, nos da la posibilidad a todos, no solo a la gente de la capital, de Santa Fe o de Rosario, sino también a la gente del interior, nos da la posibilidad de llevar nuestros productos, como bien vos lo decís, a distintas localidades, de otra forma sería muy difícil concretarlo, porque nosotros en este caso, por ejemplo, somos 15 personas trasladándonos, son 13 actores en escena, más dos técnicos, entonces sería muy difícil poder concretarlo por los costos económicos, así por lo menos tenemos cubiertos los viáticos, y nos da la posibilidad de llegar, de llegar nosotros y también de traer a nuestras salas en el interior muy buenos productos de otros lugares que son más alejados de la provincia, que es tan grande.